Hace varios días en el programa hemos estado abordando de que los comunitarios de Juan López hacen alusión a que Rafa Santos, el ingeniero Santos, tiene algo que ver con el permiso que se le ha otorgado en varias ocasiones a la mina La Angostura. Ante esos cuestionamientos constantes de la gente y los comunitarios de Juan López la oficina de prensa del ingeniero Santos envía este comunicado a la plataforma Duo Medio que reza lo siguiente. Ante los rumores que han circulado recientemente en medios de comunicación y redes sociales sobre mi supuesta vinculación a las operaciones de la mina La Angostura me parece necesario y responsable hacer las siguientes puntualizaciones. Quiero aclarar de manera firme y categórica que no tengo ninguna relación comercial familiar o política con la familia Alba o la empresa relacionada a esta mina. No son ciertos los rumores que apuntan que he gestionado permisos para su operación de ningún tipo y niego rotundamente haber tenido participación alguna en su funcionamiento. Ante esta situación invito a la población de la comunidad de Juan López a enfocarse en esfuerzo a enfocarnos en esfuerzo con miras a soluciones que beneficien a toda la comunidad. Abrigamos la esperanza de que esta situación se resolverá de la mejor manera posible. Este es el comunicado de la oficina de prensa de Rafa Santo donde niega cualquier vinculación con la empresa constructora Alba y termina diciendo que en Moca hay funcionarios muy, muy buenos y que tienen toda la potestad para tratar el tema en cuestión. Así es que aclara Rafa Santo de que lo que se dice en Juan López porque en ningún momento se ha dicho en esta plataforma lo que dicen los comunitarios de Juan López como tal cual dijo Yanilda es que tenía alguna relación pero es bueno leer el comunicado que nos acaba de enviar a la dirección del programa. Excelente. Es bueno que el tocayo Rafael Santo haga esta aclaración pertinente porque es real y efectivamente lo que se ha estado buscando culpable cuando para nadie es un secreto incluso para la comunidad que está protestando o parte de la comunidad que es la misma que protestó en los robles de Juan López y que dicho sea de paso lograron su objetivo que se movieran esos camiones a transportar en material por la carretera principal de la comunidad de Juan López ha sido bien porque el que no ha entendido mucha gente es que eso tiene un permiso renovado desde el 2020 un permiso renovado que tendría que vencerse y luego entonces estudiar la posibilidad de cómo se califica para seguir explotando esta mina para extracción de material entonces el gobierno a través del organismo pertinente que es Medio Ambiente dar, continuar con el permiso que le ha cedido o cerrarlo definitivamente. Bueno, ahí está en batalla el comunicado que ya Elías le dio lectura vamos a ver antes de referirme al tema un reportaje que ya habíamos visto realmente por aquí pero antes de referirme quiero refrescarle la memoria a la gente, veamos. Rafa Santos es responsable de que esto está pasando que le está solicitando el permiso a ese señor para que acabe y destruya la comunidad de Juan López es el principal responsable después que dijeron que en 20 años que estuvieron en el PLD que esto no volvía a suceder por ganar este partido y ahora está peor la cosa todavía Rafa Santos es responsable que le está solicitando el permiso a ese señor para que haga el desastre que está haciendo aquí La familia está ligada una hija de Rolando casada con un hijo de Rafa Santos tiene que darle permiso tiene que ayudarlo es la misma familia que están ahí ligadas que en Dua Actualidad Yanilda Compares quien les habla dijo que los comunitarios de Juan López dicen que fue Rafa Santos que ayudó a gestionar el permiso eso fue lo que pasó no que Yanilda Compares dice que Rafa Santos lo gestionó Yanilda Compares dijo los comunitarios dicen que fue usted Rafa que gestionó ayuda a gestionar el permiso porque en el comunicado dice que rumores en medios de comunicación no es rumores en medios de comunicación es lo que ha dicho la gente en Juan López y que los medios de comunicación como cualquier otra información denuncia o queja se hace eco con relación a este comunicado realmente lo veo bastante oportuno que salió a dar la cara a Rafa Santos porque luego de ver este video en el pasado programa luego de yo ver este video le hice un llamado a los funcionarios de que se apersonaran en Juan López a darle la cara a la gente de que fueran a decirle por qué tenían que aguantar y vivir en esa zozobra con la mina funcionando y entre los funcionarios que mencioné estaba Rafa Santos precisamente porque los comunitarios han dicho eso pero el comunicado en una parte aunque lo veo muy oportuno pero en una parte lo interpreto como que Rafa se está desligando y lavándose la mano totalmente con el tema cuando dice aquí yo no tengo nada que ver con eso no tengo vínculo ni familiar ni personal ni comercial ni de ningún tipo no tiene vínculo y que él está confiado de que aquí hay autoridades que hay representantes en Moca de que tienen el peso suficiente para encargarse de ese asunto y resolverlo como quien dice yo no tengo que ver con eso saquenme de ahí no tengo vinculación las otras personas me van a encargar yo no tengo fuerza para allá busquen eso para donde está lo más poderoso esa solución porque yo no yo no tengo que ver con eso lavadita la mano bueno Rafa está actuando como un auténtico político que es y por eso nosotros lo felicitamos ahora yo entiendo que sobre esa situación la comunidad de Juan López en 20 años que casi 20 años que tiene funcionando esta empresa que mueve unos camiones para el retiro de los materiales como debe ser y que ha cambiado de ruta reitero es como para entender que no puede durar mucho tiempo incitando a un grupo de gente para que arriesgue su vida tratando de detener a un vehículo cargado de material porque si vamos a comparar y a decir algo imagínese usted más de 50 accidentes en la carretera Duarte en la carretera del sur en el este de todo tipo de accidente que vayamos a parar el tránsito y que se revele la comunidad por esto eso sería cuesta arriba lo que pasa es que se trata de una producción de un empresario de una familia que ha hecho una inversión en un lugar donde se extrae un material de una mina para la construcción yo quiero que ustedes sepan que si el sector construcción se para en este país gran parte de la economía para los que viven dentro y fuera del país se va al suelo cosa esta que yo entiendo que no le conviene a las autoridades que no le conviene a los que viven de la construcción que no pueden sacar el cuerpo y que tienen que ser coherentes con lo que hacen y lo que han hecho toda la vida hoy día todo el mundo sabe el que dice voy a hacer un anexo en mi casa voy a construir una casa estoy porque me hagan o me reparen la carretera de donde vivo llaman o a los medios de comunicación o acaban con el síndico señores en la comunidad de Juan López que dicho sea de paso después de los comentarios que hemos hecho han estado haciendo reuniones más amplia porque no es la comunidad completa de Juan López que está representada ahí han tenido que buscar gente de otro lado para que hable a favor de Juan López para que lleve odio a la comunidad de Juan López o con eso que vengan gente de fuera a decir paren un camión quemenlo con todo hecho fuera adentro la gente de Juan López que yo sé que son gente inteligente tienen que tomar esto con pinza porque hay gente que no es ahí que duermen y yo también entiendo por ejemplo cual de yo conozco y se conoce a todo el mundo en más de 20 años de lucha yo estuve presente en la lucha de los Robles y se han mudado para el cruce esta también y hay otros que esconden la cara esconden el rostro pero mandan las directrices y que han aspirado incluso a síndico de Juan López pero la evaluación que tienen que sacar para los resultados que busca es que nadie ha votado por ellos cuál es el liderazgo que tienen usted ha visto a ese tipo de político a ese tipo de agitadores haciendo una jornada de siembra encaminando una jornada de limpieza del río Moca de Juan López ayudando en un operativo al alcalde Alberto González que dicho sea de paso ya no amenacen tanto a la gente del ayuntamiento de Juan López o a todo el que no coordine las ideas con ustedes a todo el que sea un poco equilibrado que no esté de un solo lado ustedes van a mandar amenazarlo por eso yo creo que así no lo podemos poner de acuerdo pídanle como yo les estoy pidiendo ahora a la mina no a la empresa Albadón que son los que explotan la mina porque tienen su permiso que ayuden con el arreglo de la carretera principal ese arreglo de la carretera principal que se deteriora con el paso de los camiones que Juan López pide que les ayuden en eso que les ayude con la señalización de las calles que les ayude al alcalde de Juan López poniéndole semáforos que le asfalte la entrada por ejemplo de donde salen los camiones que ayude con por ejemplo podría ser que se yo ceder en el paso de los camiones que no sean tan rápidos y que puedan hasta dejar un día libre porque hay que estar dentro del problema también es una actividad incómoda y hay que vivir ahí en ese callejón o vivir en Juan López para sentir la presión de lo que se siente es una explosión minera y donde quiera que haya un movimiento de esta categoría se produce este tipo de rechazo otra cosa por ejemplo una mina un propietario de una mina no puede estar dando declaraciones todos los días porque eso es incómodo y yo sé que muchos que desean la muerte del empresario o de la familia o de quienes hablan o son un poco equilibrados en este sentido también son amenazados entonces esa es la lucha que merece Juan López incluyendo a gente que incluso tienen farsedades en lo que dicen la verdad sobre ese caso es que la mina opera con un permiso del gobierno dominicano de medio ambiente que ha evaluado que ha ido y le dice que funcione con los metros reglamentarios que deja pertinente ante la ribera del río y que esto evita que se extraiga material del río porque ustedes recuerdan cuando perseguía medio ambiente los camioncitos que salían del río a que le caían atrás unos guardias para mataron uno yo no lo vi que hablaron cuando mataron ese ahora porque hubo un accidente y lamentablemente murieron dos personas es que resurge este asunto estaban callados pero bueno es un derecho que tienen lo único es que para llegar a un consenso para llegar a un acuerdo para ponernos en conexión para que surja esa energía positiva no puede ser mediante odio rencor amenazas y queriendo matar al otro porque así nos resolvemos los problemas y los conflictos en República Dominicana lo que me parece raro es que nada más están las personas en contra o sea nada más vemos personas en contra no aparece una persona defendiendo la operación de la mina incluso el programa se ha puesto a la disposición de quienes quieran hacerlo pero aunque descalifiquemos quizá algunas de esas personas que se han mantenido en la lucha quizá algunos entiendan que tienen malas intenciones o intenciones ocultas pero donde están lo que están a favor de la mina yo lo quiero ver bueno no lo vemos lo que están a favor de la mina están ahí la familia la familia al villar se supone que ellos son los propietarios solamente yo tan solo entonces la familia alba no está sola tiene sus empleados decenas los empleados ni modo decenas de familia cientos de familia tiene como aliado a medio ambiente no está solo tiene al gobierno porque el gobierno es medio ambiente y siempre lo ha tenido ahora hay que se dan cuenta lo importante es y fue el pueblo el pueblo de Juan López ese no es el pueblo y donde que están los otros los que pudieran defender esa operación que salgan eso es lo que yo digo que salgan los que defienden la operación de la mina porque entonces todo el mundo está en contra bueno en su momento lo harán me imagino yo bueno